Cuando lleguemos a México ya no vamos a hablar nunca más de nada. Te voy a ver nunca más la cara ni tú a mí. Y cuando nazca mi bebé tampoco lo verás para que te lo cepilles. Voy a devolvértelo todo. Oye, hija, no. Tú estás loca. Lo tuyo es tuyo. Te lo regaló el muerto. Aquí lo único culpable es el cuñado que anda ahí metido con la vieja esa y quiere sacarte del medio para involucrarse con ella. Tú cállate, Rosario. No hables de lo que no sabes. Sí lo sé. Sí lo sé. Mi hermana será bruta. Pero yo no, fíjate. A mí no me engañas. Y vete con la tipa esa si quieres. Pero a mi hermana no le quitas lo que el muerto le dejó. ¿Cómo le está leyendo a Mechi por las doradas playas? Le sigue saliendo todo mal, ¿verdad, Filó? Fíjate que sí. De la patada, Chonito. Pleitos, llanto, dolor. Híjole. Aquí sale un muerto, mira. Ay, no será ella, ¿verdad? No. Es alguien que no está muy cerca, pero sí tiene que ver con Mechi. Más pleitos, separación. Pobreza. Otra vez pobreza. Aquí hay alguien que la protegía y desaparece. Debe de ser el muerto. Y Mechi queda otra vez a la deriva. Hubo un despojo. Ay, Chonita. Como no vayamos a ver otra vez a la Mechi viviendo aquí en la vecindad. ¿Cinco millones por todo? ¿Tampoco? Le estoy dando más de lo que debería darle. Y lo hago porque me callo usted bien. Se lo agradezco, pero necesito más dinero. Lo siento, si quiere probar en otra parte. No, no, no. Sé que si pudiera me daría algo más. Bien. Deme los cinco millones. Enseguida. Ah, señora. Sí, dígame. ¿Ha leído usted por casualidad las condiciones del empeño? ¿Dónde tengo que leerla? En la parte posterior de la boleta que siempre le doy. No, nunca lo he leído. Pero, ¿qué dice? Entre otras cosas, que sin el número marcado de meses no ha rescatado usted sus joyas, las perderá. ¿De verdad quedarás libre pronto? Sí. Quedaré libre de la pesadilla que significan María Mercedes, mamá y el maldito dinero de mi primo Santiago. Pues, si realmente es cierto, te felicito, Jorge Luis. Jamás podrás ser feliz con una muchacha de tan baja condición social como esa. Nada los identifica, nada los une. Sí. Hay algo que nos une. Un hijo. ¿Estás seguro de que es tuyo? No. Ya no estoy tan seguro. Después de ver lo libertina que es María Mercedes, ya no estoy seguro de que sea mi hijo. Don Serastián. Ah, eres tú. Quiero hablar con usted. ¿Qué pasa? ¿No te diviertes? Sí, mucho, pero... ¿Pero qué? Ay, pues resulta que mi hermana no se siente bien y tenemos que regresar a México hoy mismo. Yo no pude evitar que su esposo viniera. Ya, 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 no te estoy pidiendo explicaciones. Ya me llegará la oportunidad. De todas maneras, en estos momentos tengo otras cosas en que entretenerme. No lo entiendo. Yo sí, muchachita, yo sí. Bueno, entonces ¿me puedo ir a México? Claro, cuando quieras. Que tengan buen viaje, ¿eh? Te veré en la oficina. Salúdame a tu hermanita de todas maneras. Al fin te apareces, preciosa. ¿Me esperaste mucho? Llegas una hora tarde. Bueno, pero no te enojes. Me estaba poniendo bonita para ti. Está bien, está bien, vamos. ¿No te importa que me vean tomando de tu brazo? Al contrario. Quiero que me miren y me envidien. Ay, la mística y el don Sebastián son... ¿Cuál para cuál? El avión saldrá a tiempo. Ya está todo recogido. Vaya. Por lo que veo, estás ansiosa por regresar a México, ¿no? Pues sí. Quiero que le digas a tu mamá que voy a devolverle toda su lana. Eso sí. Lo gastado, gastado. Además voy a dejar para pintar la fachada de la vecindad porque se lo prometí a los cuates. Y para la operación de Doña Rosa, la madre de Zafiro. Pero ni un centavo más. Te he dicho que no tienes que devolver el dinero, María Mercedes. Ni debes decírselo a mi madre porque aceptaría enseguida y yo no quiero. Pero es que yo... No me busques más problemas. No le hables del dinero a mi madre. Aquí lo dicen, Ana Cruz. Es verdad. Pasado este número de días, ellos quedan en libertad de llevar el objeto empeñado a remate sin ninguna responsabilidad ante el dueño. Ay, pues sí que es un problema, señora Marla. Los cuantos meses. ¿De dónde voy a sacar en tan poco tiempo el dinero que me han dado por mis joyas? Dios mío. No he salido de un problema y ya entro en otro peor. ¿Qué voy a hacer ahora, Nana? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Sabes otra cosa? Cuando lleguemos a México ya no vamos a hablar nunca más de nada. No te voy a ver nunca más la cara ni tú a mí. Y cuando nazca mi bebé tampoco lo verás para que te lo cepilles. Deja ya de llorar, porque tus lágrimas no me conmueven, al contrario, me molestan. Pues claro, que no tienes corazón. Pero ¿sabes lo que le voy a decir a mi bebé? Que su papá se murió en la revolución. Imposible. Cuando en la revolución yo no pensaba ni en nacer. Pues entonces en la guerra de México contra Guadalajara, fíjate. Poquito antes de nacer, ¿eh? María Mercedes. Guadalajara es México. Bueno, ¿entonces qué le digo que te moriste? Bueno, ¿de tos? Ay, la gente no se muere de tos. Bueno, ¿qué tal si le dices que me morí en un avionazo? Ay, no, no, no le busques. ¿Cómo se te ocurre? ¿Qué te pasa? ¿Sabes que pronto vamos a subirnos un pajarraco de esos? ¿Y otra vez tienes miedo? Sí, harto. Siento así algo así por todo el cuerpo. Bueno. Olvídalo. No quiero que se te alteren los nervios. Es lo único que te importa ya de mí, ¿verdad? Perdóname. Perdóname. Te juro por mi papá que está en el cielo que no vuelvo a portarme mal. Fue que me esponjé por los celos. Por culpa de la cachirula esa de mística. Perdóname, por favor. Vamos a dejar a un lado este penoso asunto, ¿quieres? Vamos a despedirnos como amigos y más tranquilizada te irás a vivir con tus hermanos. ¿Entonces tú quieres que me vaya de tu lado, verdad? Sí, María Mercedes. No podemos seguir en esta guerra. Yo me hice la ilusión de que podíamos llevarnos bien, pero... ...ha bastado de que vinieramos aquí para que hicieras gala nuevamente de tu mala educación. De tu escasa cultura. Bueno, yo lo sé, no eres culpable. Pero somos diferentes. Y siempre seremos diferentes. Eso nos separa definitivamente.